El nuevo edificio del Instituto de Capacitación para el Trabajo en Tulum cumplirá un año de su inauguración y puesta en marcha el próximo primero de septiembre, pero su labor es ya fundamental en la capacitación y certificación de aptitudes y destrezas que requiere la industria turística de la mano de obra en el noveno municipio. La matrícula de trabajadores que aprovechan sus cursos ya supera las 800 personas. Nosotros ofrecemos tanto carreras técnicas como cursos de actualización para cada una de las áreas laborales que se encuentran. La unidad apenas va a cumplir el primero de septiembre, un año de estar funcionando aquí en Tulum, somos la unidad más nueva que existe en el estado. Actualmente contamos con seis carreras, tenemos la carrera de informática, la carrera de inglés, la de francés, tenemos también puericultura, que es asistir el cuidado de los niños en centros de atención infantil. Tenemos también la carrera de técnico en terapeuta de servicios de masaje, que es de hecho la más nueva, la más reciente que tenemos en la actualidad. Tenemos para capacitar a camaristas, el servicio de bares, tenemos cocina y al 12 de julio firmamos convenio con municipio, igual para trabajar en las zonas rurales, a ellos les vamos a ir a dar cursos de, que le llaman horas de inclusión social, a ellos se les está ofreciendo computación inglés y corte básico de cabello. El Instituto de Capacitación para el Trabajo es un organismo que busca la capacitación en general de los trabajadores que requieran destrezas o habilidades debidamente certificadas. Depende de la Secretaría de Educación en el estado y aunque sus fines no son lucrativos, la capacitación que ofrece tiene costos simbólicos que van desde los 200 pesos por cursos hasta los 400 pesos cuatrimestrales por módulos determinados para las carreras técnicas. Existen sedes en todo el estado y ofrece cursos durante todo el año.